El plan que tenía un grupo de reos de la prisión de Retaluleu fue frustrado. La intervención oportuna de las fuerzas de seguridad los puso en evidencia. De reos a policías. Así, planeaban fugarse los reclusos del preventivo para varones de Retaluleu. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público requisaron el preventivo de la Comisaría 34 en la zona 1 del referido departamento, luego de establecer que los reos pretendían amotinarse e intentar fugarse. En la diligencia participaron más de 200 agentes. Como si se tratase de una película, incautaron en una de las celdas del sector 2, uniformes de la PNC y un objeto punzocortante. Lo incautado, pues tenemos un uniforme de PNC, color azul, es lo que se logró incautar y yo creo que básicamente fue positivo el resultado. Nosotros presumimos con el uniforme, pues obviamente una posible fuga, verdad, de uno o más reos. Encontramos tierra floja, verdad, en uno de los sanitarios, verdad, de adentro. Entonces yo creo que con esto, pues, estamos previniendo o prevenimos, pues, cualquier atentado en contra de nuestros elementos. Además de los vestuarios, en la celda en donde los reos son considerados de alta peligrosidad, también encontraron agujeros cavados por los mismos internos. La tierra que atraían de los orificios la escondían entre sus sábanas. Las investigaciones van a continuar y en caso de existir responsabilidad penal o administrativa de quien resultare asignado ese uniforme, lo vamos a realizar. Las autoridades investigan cómo llegaron los uniformes a las celdas. Hasta el momento indican que se trataba de un intento de fuga planificado desde hace varios días.